¡Qué rico son! ¡Cubano! Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía No me destruya la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve, cual de los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Mira, la vida es un cantantismo De certidumbres y penas Por eso las almas buenas van de cadencia al abismo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Mira, que no hay quien levante un caído